A los 20 años fue nombrado secretario de la legación de Colombia en Estados Unidos y se va a Nueva York como secretario. Pongo realmente era anti-imperialista, era panamericanista, y entonces promueve desde su cargo la defensa de los países norteamericanos. Fueron 11 años como diplomático y fueron 17 en Nueva York porque pierde su puesto y se queda en Nueva York viviendo de su pluma, de su oficio de traductor. Él era un excelente traductor. Y estando en Nueva York, cuando él deja de trabajar como diplomático, que se queda viviendo de su pluma como traductor y como escritor, es cuando la editorial Apleton le contrata las traducciones. Y digamos ahí es el nacimiento de los cuentos pintados y de los cuentos maravillosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!